señores el clima no nos favoreció arrancamos con un sol espectacular en mar del plata nos tuvimos que ir hasta miramar de repente la clásica sudestada lluvia y ya no tenemos que volver y no quiero dejarlo sin un primer contacto con la versión z71 de esta pick up chevrolet s10 2022 la conocieron los que nos siguen en las redes o en el programa porque en expo agro estuvimos haciendo una nota hoy tuvimos la posibilidad de manejarla por distintos caminos general motors la quiere posicionar como un vehículo recreacional es decir para aquel que le gusta la aventura los deportes y la vida al aire libre después sabemos que el que la compra es el que la consigue en el concesionario puede hacer deportes al aire libre o puede transportar mercaderías y si no hay una lt bienvenida la z71 así que para esto les digo primero que cambia y después le digo la diferencia de valores y precios en los cambios son estéticos no esperen fierros no esperen nada pesado a pesar de lo que z71 quiere decir en la historia de general motors está la trompa con el logo z71 y mucho piano negro como estamos viendo con la insignia chevrolet aquí adelante se va a caracterizar por tener los pasarruedas que le quedan curiosos porque tienen cortes algunos obligados como es en la junta del pasarruedas con el paragolpes y otros como el trasero que se podrían haber resuelto de alguna manera un poco más estética ahora lo que tienen que empezar a evaluar es si lo que trae esta versión a ustedes les sirve por ejemplo para sus actividades sean de trabajo o recreacional más allá de la calco que es estética el estribo si lo van a poner fuera de fábrica o en el concesionario acá ya viene incluido la barra san antonio con un diseño muy particular también va a ser de serie y por supuesto la lona marítima para días como hoy ideal para proteger mercaderías o algunas cosas de una lluvies y está como estamos teniendo no de un diluvio más allá de las siglas z 71 o de el moño negro o las insignias en negro otra cuestión que creo es interesante para destacar son los neumáticos porque creo que es la primera vez que hay una colaboración entre general motors y michelin y realmente son cubiertas que son más caras que las tradicionales en medida 2 65 60 18 quizás con este uso mixto una 17 hubiese estado mejor las llantas son exclusivas esos son los cambios en lo que hace a la parte estética de la camioneta en el interior no va a haber muchas diferencias toma la base de una lt y la diferencia de precio está está en 8 millones 20 y pico de mil pesos precio lista si eso no quiere decir que sea el precio transaccional pero por lo menos en lo que hace a precio lista contra precio de lista una z 71 es 8 por ciento más cara que una versión lt y 3 por ciento más barata que una lt z lo que hay que ver ahora es como chevrolet mantiene la oferta de productos al poner este en el mercado ya haremos el test y le contaremos cómo anda